Eso, esos perros salvajes, y aquí tenemos mucho en este estudio esta mañana. James, Omar, Daniel, Leinat, Ramos, Mies, Anay, Namato y Uce, no necesita y es Ablazo, response, no sé, eso es tos perros salvajes. Y aquí tenemos mucho en este estudio esta mañana. James, Omar, Daniel, Leinat, Ramos, Mies, Anay, Namato y Uce, no necesita y es Ablazo, response, no sé, eso es tos perros salvajes. Y aquí tenemos mucho en este estudio esta mañana. Eso, esos perros salvajes. Y aquí tenemos mucho en este estudio esta mañana. James, Omar, Daniel, Leynat, Ramos, Mies. Eso, esos perros salvajes. Y aquí tenemos mucho en este estudio esta mañana. James, Omar, Daniel, Leynat, Ramos, Mies.